Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo y hoy tenemos nuevo vídeo en el que vamos a hacer los 10 mejores atacantes calidad-precio Básicamente son jugadores que rondan máximo las 200.000, 250.000 monedas Que ya sabéis que hicimos una de defensas, una de videocentros y ahora vamos a hacer de atacantes Este año es verdad que hay pocos atacantes que sean muy meta, que sean muy top Entonces es una lista muy complicada y que bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo más meta posible Así que vamos a traer 10 jugadores que no son del todo caros, como pueden ser Ginola, como puede ser Neymar, Fenturio, Mbappé Evidentemente vamos a traer jugadores de presupuesto más bajo, pero que igualmente pueden rendir a un gran nivel Así que bueno, espero que os guste este vídeo y si os gusta este tipo de vídeos, like, 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 por favor y suscripción Vamos a ver el vídeo chavales, espero que os guste, vamos Primer jugador que voy a recomendar va a ser Alexander Sorlo Jugador que lo llevo yo en mi equipo como revulsivo y que me encanta Me encanta porque es muy potente, porque a la hora de jugar al espacio, de aguantar balones de espaldas De incluso tirar con la pierna mala, tira muy bien con la derecha Es un jugador que me ha gustado muchísimo, que mide 1,94, que de cabeza remata 99 99 de fuerza, 95 de potencia de tiro, 98 de sprint Es un jugador súper potente, súper rápido, que controla el balón y demás Es bueno a que le falde, evidentemente, un poquito la agilidad y el equilibrio Pero que bueno, por 23.000 monedas me parece un delantero muy a tener en cuenta Ya sabéis que antes, pues con los lenti, que cuando estaban machetados Se utilizaban muchos este tipo de jugadores como Haaland, como Sorlo Pero es una carta que, sinceramente, a mí me está yendo bastante bien de revulsivo Así que bueno, lo recomiendo por 23.000 monedas Siguiente carta que os voy a recomendar va a ser este Gakpo Este Gakpo que tiene una carta brutal 4 y 4, mide 1,89, es muy alto Pero que se mueve muy bien, 87 de agilidad, rápido, con ese 91 de sprint, 90 de aceleración Y el tiro que tiene es brutal, 92 de potencia de tiro, 89 de long shots, 88 de finalización Luego tiene muy buen pase, 91 de centros, 83 de pase corto 91 de control de balón, 92 de regates Me parece una carta también brutal por 38.000 monedas, 4 y 4 Básicamente cuesta esto por los links, porque es de la liga holandesa, es holandés Y luego de rasgos, pues tiene el tiro con exterior y el tiro de calidad Además, bueno, de que es regateador, ¿no? Jugador muy bueno, que se mueve muy bien y que ya veréis que su tiro con exterior es muy, muy top Así que bueno, también es muy corpulento, muy fuerte y que, de verdad, yo lo he notado bastante bien Vamos con otra carta que creo que está muy infravalorada y que no se la he visto realmente a nadie Y es este Rage por 27.500 monedas 93 de ritmo, 87 de tiro, 88 de regate, 87 de físico 4 y 4, mide un 85, también es bastante alto, bastante fuerte con ese 87 de fuerza 95 de sprint, 90 de aceleración Además, tiene 83 de agilidad, no está mal, pero es que luego tiene 90 de control de balón 90 de regate, 91 de reacciones, 90 de potencia de tiro, 87 de lo dicho 87 de finalización, 87 pase corto, o sea, me parece una carta brutal Además, tiene el tiro con exterior y regateador técnico Muy, muy bueno, con un cazador debería ser brutal Y lo mismo, por favor, por estas monedas es de lo mejor Rebic, Milan, Ibrahimovic, Tomori, Teo Así que bueno, Rebic se merece una probatura Pasamos ahora a Stefan Esharawi Esharawi, una carta que ha vuelto, una carta que es muy divertida Y con ese 93 de ritmo, esas 5 de skills, 88 de regate Pues hace una carta que 100% debe estar en todas las plantillas Ya sean baratas, ya sean medias, ya sean caras Muy caras ya, pues si tienes monedas para Mbappé, para Olo Guairán y toda esa gente Evidentemente no Pero Esharawi de verdad Carta divertidísima, carta que es muy buena, muy rápido 99 de agilidad, 90 de equilibrio Físicamente pues salta 87, que no está mal 80 es también 80 de fuerza Con un gran pase, un efecto de 96 Un tiro muy top y que además Pues tiene el tiro de calidad Es regateador rápido Y tiene el rasgo de clase Que hace que se mueva un poquito mejor Esharawi, siempre vuelve Una carta que creo que a todos nos gusta De la Roma Italiano Bueno, Esharawi Me gusta, me gusta, por favor, probarlo Carta obligatoria de hacer ¿Por qué? Porque con las medias nos va a salir tirado Y aunque sin medias también Porque son 88.000 monedas Por uno de los mejores atacantes ahora mismo de todo el juego El único problema que tiene Los links, evidentemente MLS y Galés Pero es que es muy, muy bueno O sea, es de lo mejor que he probado ahora mismo 4 y 4 Muy rápido El tiro que tiene, descomunal 99 potencia de tiro 95 de launch 90 de finalización 99 de salto 99 de precisión de cabeza Gana todo por arriba Y es que además Y es que además Con el balón stop 90 de agilidad 84 de equilibrio 91 de control de balón 91 de pase corto 99 de efecto 97 de centros Por favor Es una carta brutal 88.000 monedas Aunque le pongáis una de química Con un entrenador galés Por favor, hay que hacerlo Hay que hacerlo Mirar todos los rasgos que tiene O sea, tiene el tiro de exterior Tiene la vaselina Tiene el regatador rápido El long shot Clase ¿Qué más queréis? No he pedido más Gareth Bale De verdad Carta muy, muy, muy recomendable Lo tengo yo Y cambia todos los partidos Pasamos ahora Un SBC que se fue Un SBC que yo creo que mucha gente Os habéis hecho Y que el que no se lo haya hecho Pues me da un poquito de lástima ¿Por qué? Porque es un jugador Con todos los rasgos Fijaos esto Tiene todos los rasgos Una carta brutal 4 y 4 Con 97 de agilidad 95 de equilibrio 91 de control de balón Rapidísimo 93 de acción 91 de sprint Me he dado cuenta Que en la serie Hay muchas gangas O sea, hay jugadores muy buenos Por un bajo precio Básicamente porque son de la serie Y que tiene un tiro también Bastante bueno Muy, muy bueno 92 de loisón 87 de potencia de tiro 85 de finishing 84 de visión 86 de pase corto Carta muy, muy buena 1171 También es bastante divertido Porque es súper ágil Y además es muy bueno Porque con el balón stop Tirando también Es rápido Tiene todos los rasgos Así que bueno Politano por 133.000 monedas Creo que era obligatorio hacerse O sea, de los rasgos No tiene ningún tipo de sentido Pasamos ahora a una carta Pues bueno Mané 90 Que es verdad que hace tiempo que salió Pero que por 140.000 monedas Creo que también es de lo mejor Que puedes Que puedes coger Hay evidentemente El de media 92 Y el de media 93 Pero que se pasan de precio Se pasan de precio El SBC Ahora que estamos aquí rápido Lo recomiendo Lo podríamos meter en calidad precio Porque 500.000 monedas tampoco Es que no hay atacantes buenos Y creo que Mané El de 93 Es muy, muy, muy bueno Creo que yo me lo voy a hacer Pero con el de 90 Para plantillas así un poco más humildes Para gente que sin presupuesto Creo que también es una carta Muy a tener en cuenta 4 y 4 Lo mismo Muy potente Y muy rápido 94 de agilidad 92 de reacción 89 de regates 88 de finalización 85 potencia de tiro 92 de aceleración 91 de sprint Le ponemos Evidentemente Un cazador Y esta carta Quedaría así 99 de ritmo 91 de tiro Carta que me gusta muchísimo Además físicamente Es muy bueno 88 es alto 85 precisión de cabeza 87 es tamina Te aguanta todo el partido Y que pues bueno Tiene el rasgo de clase De recatador rápido Y jugador de equipo Mané Carta también muy buena Y que bueno Para plantillas así También También la recomiendo Evidentemente Si os hago este vídeo Es porque recomiendo Todas estas cartas Ahora pasamos también A otra carta Muy divertida Y es Avedi Pelé Avedi Pelé 4 y 4 también Jugador que es muy parecido Al Neymar Del año pasado Pero sin las 5 de skills 91 de ritmo 87 de pase 91 de regate Y 83 de tiro En banda Me parece un jugadorazo DMCO Lo mismo 95 de agilidad 90 de equilibrio 91 de reacciones 92 de control 91 de regate 90 de división 88 de pase corto Jugador también A tener en cuenta Va a tener siempre La química Se lo ponemos en su posición Clase Regateador rápido Jugador de equipo Y regateador técnico Jugador también Que le pondría lo mismo Le pondría también Un cazador Un hunter Y que además El hunter le sube Uno de regate Está bugueado No tiene ningún sentido Le sube uno Pero no le sube nada Así que bueno Avedi Pelé Lo mismo Zurdito Que nos gustan mucho Los zurditos El cuposital que tiene Es muy top Porque hace que se mueva Más ágil Y bueno A tener en cuenta Uno de los mejores MCOs y bandas Ahora mismo Siguiente carta La caset 250.000 monedas 5 de skills Muy importante 4 de pierna mala La caset Al igual que Shadawi Ha vuelto por la puerta grande Y es que además La caset es genial De delantero Ahora mismo Pues posiblemente Sin contar iconos Héroes Y demás Es top 5 De delanteros Del juego 94 de aceleración 88 de sprint 92 de potencia De tiro 85 de finalización 88 de posicionamiento 87 de agilidad 87 de equilibrio 88 de control de balón 88 de regate Además salta mucho 88 de salto 85 de precisión de cabeza Cualquier centro 88 de fuerza Cuidado Más 93 de pase corto Para combinar Más el 86 de visión Que siempre ayuda A que los defensas No intercepten los pases Jugador completísimo Jugador que dentro del área Es un animal Que va muy bien Con las dos piernas Con esas 5 de skills Pues ahí con la elástica Con un maguidi Con cualquier regate Chetado de 5 de skills Y que además Es del olympique de Lyon Francés Buenos links Con la liga francesa ¿Qué más queremos? La cassette Si no la habéis probado Probarlo ya ¿Por qué? Porque si no estáis Perdiendo el tiempo La cassette Ahora mismo Top 5 delanteros De FIFA 23 Y última carta Último extremo Que voy a recomendar Y es Bucayo Saka 286.000 monedas Va a ir bajando Un poquito su precio Así que estad atentos Un jugador Súper completo Súper completo Porque con el balón Es de verdad Muy muy bueno Por este precio Y siendo extremo Me parece muy top Fijaos el drill Tiene todo 90 O sea Tiene todo 90 En el regate Tiene 91 Súper rápido Se nota mucho La aceleración Que es muy rápida 94 de posicionamiento 88 de finalización 87 de pase corto 88 de división Pero bueno Básicamente Para lo que le queremos Es para centrar Con ese 90 de centro Y para regatear En banda Y es en velocidad Para eso Es de los mejores extremos Ahora mismo Además pues bueno Tiene 70 de defensa Que siempre ayuda A la hora de defender Que siempre pues Para tapar a los laterales Para evitar los 2 contra 1 Del ataque rival Pues siempre nos puede venir bien 97 también además Que nos aguanta todo el partido Me parece una carta También a tener muy en cuenta Bucayosaka Para plantillas Que les falta un extremo Y no saben a quien poner Pues yo recomiendo probar A este jugador Con 4 y 4 Es technical dribbler Jugador de verdad A tener en cuenta Y es que es una Es con el balón De verdad que lo notaréis Muy bien O sea veréis que Siempre lleva el balón Controlado al pie Que regatea genial Y que además es rápido Así que Bucayosaka Último jugador Que os recomiendo Creo que los 10 jugadores Que os he recomendado Se merecen todos Una probatura Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Esta No voy a decir tier list Sino esta Esta clasificación De los mejores jugadores Calidad-precio Top 10 Creo que están muy bien Creo que todos Los jugadores Como os he dicho Se merecen que los probéis Se merecen Porque tampoco hay Muchos delanteros buenos Tampoco hay muchos extremos Que destaquen demasiado Por menos de 200.000 monedas Entonces pues bueno He estado hoy aquí Para ayudaros Espero que os haya gustado Este vídeo Dejad un buen like Nos vemos en el siguiente Suscribiros para más Sobre todo Es muy importante Suscribirse Y nada chavales Nos vemos pronto Muy pronto Y adiós